Para incluirle a un paciente una alergia, teniendo el paciente seleccionado, hacemos clic en el botón alergias. Nos aparece en la siguiente pantalla, que podemos configurar por usuario, expandiendo las columnas a nuestro gusto, o dejarla como está. Lo siguiente que podemos hacer es una búsqueda por el grupo de alergias y por el estado. Para incluir una nueva alergia, hacemos clic en añadir, lo primero que tendremos que hacer es elegir el grupo de alergias, ya sea por principio activo o grupo terapéutico excipiente, por ejemplo, si elegimos un principio activo, se activa el cuadro siguiente de detalle para buscar alergias. Si no es así, como puede ser, por ejemplo, un grupo como los AINES, directamente no te sale activo detalle. Si elegimos, por ejemplo, el látex, se anula el cuadro de detalle. El estado puede ser anulada, confirmada, sospechosa o referida. Y podemos decir que guarden antecedentes si queremos. Y escribir una expresión o una observación como rubricos generalizados. Y por último hacemos clic en aceptar. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video.